como estamos amigos yo soy andres blog hoy les traigo un diferente blog amigos espero les guste y vamos ahora mismo a ver qué pasa amigos vamos a darle el video vamos a hacer fecho amigos vamos un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.